Reinventar la clase Dijimos, pero ¿desde dónde? Y empezamos a abordar la reinvención Desde un lugar bien particular Que tenía que ver con decir, bueno ¿Cuáles son las tendencias culturales Emergentes que están explotando En el seno de la clase? Muchas de ellas vinculadas, por supuesto A las tecnologías de la información y la comunicación Por ejemplo, el hecho de que nuestros estudiantes Con sus celulares en la mano Estaban en la clase, pero al mismo tiempo Estaban en otro lado El hecho de que usaban Muchísimas aplicaciones al mismo tiempo Estoy hablando del año 2015 Y esto ya se veía claramente Esos fenómenos culturales De los que nuestras y nuestros estudiantes Participan Que tienen que ver con Claras alteraciones narrativas Por ejemplo, los videojuegos en línea Que juegan, donde no hay un único camino Hay múltiples caminos Y las series de televisión Que es uno de los objetos Que a mí más me interesa Desde esta perspectiva Cuando empezamos a cambiar esto Empezaron a cambiar muchas otras cosas Dijimos, solo vamos a trabajar Con referencia a los problemas Que están afuera del aula O sea, todas nuestras construcciones Van a ser Mirando el afuera Digo, bueno, está en Pedagogía Lo oprimido De Freire Escrito hace tanto tiempo Y que a cien años de su nacimiento Ya deberíamos escuchar seriamente Mirar la realidad Problematizarla Intervenirla Transformarla Y ahí emerge La conciencia crítica Además dijimos Y me parece que esto Es bien interesante Para este ámbito Para este grupo Que íbamos a Trabajar Con una perspectiva De codiseño De la propuesta Es decir En equipos docentes Pero además Escuchando lo que nuestros estudiantes Tenían para decir Respecto de qué prácticas De la enseñanza Querían vivir Incluso en algunos casos Abriendo el juego Para que fueran ellos Y ellas quienes Las diseñaran Y ahí empezaron a aparecer Cosas increíbles Bueno, nuestros estudiantes En algunos casos Generaron propuestas Mucho más allornadas Desde el punto de vista De las tendencias culturales Que a nosotros Ni se nos hubieran ocurrido Y además dijimos Vamos a crear Conocimiento original O sea Y además Lo que creamos No solo No es la repetición De lo que dicen los textos No es la repetición Del estado del arte Sino que Es Un conocimiento Que va Más allá de nuevo De la práctica Que sucede En un momento dado Quedan marcas Afuera Y hoy esto me parece Tan importante Como idea En relación Con la educación Artística ¿No? ¿Dónde están Esas marcas Esas producciones Esas co-creaciones Que emergen De la práctica De la enseñanza Pero que quedan En la comunidad En el ámbito De lo público En la sociedad En general En las redes Bueno Este trabajo A nosotras Nos llevó Un proceso Nos dimos cuenta Que las cosas Empezaban a ser Muy diferentes Que habíamos En un punto Dejado de hablar En clase Todo el tiempo Y nos habíamos Y nos habíamos puesto A co-crear Con nuestros estudiantes Pero bueno Esas prácticas Diferentes Había que Documentarlas Analizarlas Y construir Con eso Lo que denominamos Una didáctica En vivo ¿Por qué? Porque cuando uno Hace estas Aproximaciones Las tendencias Culturales Siguen mutando Y entonces Uno tiene que Seguir Cambiando La propuesta Cuando hacíamos Estos ejercicios Nuestras aulas Empezaron Como a ampliarse Ya no estábamos Adentro del aula Incluso nos preguntamos En un momento Lo formulamos De esta manera Dijimos No tenemos que tener Razones Para estar Afuera del aula Tenemos que tener Hay razones Para estar Adentro del aula Y la realidad Es que estuvimos En los pasillos En los patios En la calle En los museos En los museos Que para nosotras Son un objeto Cultural De estudio En el ámbito De la tecnología Educativa Otras organizaciones Instituciones educativas Estuvimos más afuera Que adentro Y estaba bueno Ahora bien Hacia enero De 2020 Mientras empezaba Hablar de Wuhan El murciélago Los murciélagos Y los mercados Yo estaba Obsesionada Con otra lectura Con el trabajo De Alessandro Barico De Game Y Ese libro Que para mí Fue totalmente Revelador Plantea Que El mundo En el que vivimos Sufrió No una revolución Tecnológica Sino una revolución Mental Que nos trajo Que nos vino a cambiar La configuración Sujeto Dice Barico Que empezó Cuando dejamos De jugar Metegorio Empezamos a jugar Space Invaders Entonces Se arma Esta configuración Sujeto Pantalla Teclado Incluso El teclado Después sale De la ecuación Cuando nos ponen Estos teléfonos Celulares Inteligentes En la mano Que tienen Estas pantallas Táctiles Para Barico Dice Acá está el juego Este es el juego Estas aplicaciones Que ofrecen En este sentido Lúdico Y que Tienen una Tienen una Manera De ofrecernos Una experiencia En donde Todo parece estar Navegando Acá suelto En la superficie Donde no hace falta Un docente Que con Esfuerzo Nos lleva A las profundidades Del saber Ya no Hay algo Para mí Muy importante En este texto Que tiene que ver Con decir La realidad Ya no es una Hay una realidad Que tiene un doble motor Mundo y Es una Pero con un doble motor Mundo y ultramundo Mundo físico Y mundo virtual Y todo eso Al mismo tiempo Es la realidad Entonces Yo pensaba De nuevo Enero de 2020 Más allá de que Nuestras propuestas Estaban en las redes Claramente Como Como marcaba Recién Germán Y ¿Cómo hacemos En nuestras prácticas La enseñanza Para capturar Esta post-experiencia Mundo y tramundo ¿Cómo hacemos La enseñanza? ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos Gracias.